Buenas a todos Blasitos Aquí está un nuevo vídeo Y es un vídeo de FIFA Y hoy vamos a jugar Madrid-Barcelona Nosotros vamos a ser Madrid A ver cómo queda Voy a coger esta equipación Y a ver cómo va el partido En el entrenamiento voy a intentar pasar lo más rápido posible Así podéis ver cómo más o menos se juega Ahora ya me deja la opción de entrar en el juego Voy a pasaros las partes de animaciones como esta Porque se pasa mucho el tiempo y no os quiero aburrir Vamos a intentar marcar algún gol A ver Vamos a intentar A ver, ya tenemos la pelota A ver cómo va Vamos con Vale, con Vale, con Vale Uy, casi Igual que cojo el Madrid Puedo coger incluso de otros países y demás Vosotros ponedme en los comentarios Los equipos que queráis que jueguen Y yo jugaré Ponedme abajo en los comentarios Ponedme, yo qué sé Podéis Madrid-Barcelona o Madrid-PSG O cualquier cosa así Y yo hago el vídeo Si es que os gustan estos vídeos Claro Si no os gustan pues Dejaré subirlos A ver Yo este es un vídeo como de prueba A ver si os gusta Y demás Aquí ya he fallado A ver, creo que Vamos allá por este Por ahora va bien el partido No nos ha marcado ningún gol Pero nosotros tampoco Por ahora vamos bien Tampoco va a ser goles así de rápidos A ver, no me he fijado De que me hayan hecho alguna falta Voy a coger a Ronaldo Y voy a pasármela Y voy a pasármela A Ronaldo Como Ronaldo se está yendo Pues prefiero no No pasársela ya Porque ya es una pérdida de tiempo Ya que se ha ido Pero es que me gusta mucho utilizar a Ronaldo Porque es bastante buena Va muy rápido en este juego Y ponerme en los comentarios Así los partidos ¿Vale? A ver cómo va Vamos a intentar Creo que se sale No A ver si le quitamos a Neymar Que va muy rápido Y es que con Ronaldo Iría súper bien Lo que pasa es que Ronaldo Ya está en el quinto pino Ahora mismo no sé Dónde está Ronaldo Pero este también es rápido Creo que soy muy rápido A ver si así Podemos marcar con gol Voy a hacer como dice siempre En el FIFA El tiki-taka ¿Podemos aquí? Creo que podemos ¿Eh? Sí Marcamos un gol Ya comenzamos bien Ya con Cruz Acabamos de meter un gol Por ahora vamos ganando A ver cómo va Yo que este juego Ya a mí Yo me lo paso pipa Así que Me encantaría que lo apoyara Y así Y subir más vídeos ¿Qué ha pasado? ¿No falta? Ah no No sé No sé lo que ha pasado Intenta quitársela Willio Messi Willio Messi Si tenéis el FIFA O estáis recién empezando Y queréis saber cosas Cuando se os acerque a portería No fiaros en hacer regates Ni nada Vosotros sacarlo Lo más rápido posible De ahí Porque muchas veces Haciendo regates Te la quitas Y marco un gol Así de fácil A veces las jugadas Son ilógicas En este juego Pero Está muy divertido Yo lo recomiendo Vamos a intentar A ver Con Ronaldito Me lo han quitado Este es el FIFA 17 Porque creo Que todo el mundo Va a estar ahí Fijándose A ver Porque está Neymar ahí Ya sé que Neymar Está en el PSG Creo que todo el mundo Lo sabe Y Como es el FIFA 17 En el 2017 Pues Aún no se había ido Y Por mucho que actualice El juego Nunca Nunca va a llegar A esa versión De que Neymar Ya no esté en el Barcelona Siempre va a estar en el Barcelona En el FIFA 18 Supongo que No estará en el Barcelona Si está bien actualizado Claro Voy a intentar A ver A ver A ver Creo que Uy Casi Casi Hemos tenido dos tiros Me ha salido el rebote Y es que le he fallado Pero bueno Seguimos Yendo ganando Casi Dos fuera de juego Ay no No, no No ha sido fuera de juego Me he ido con la bandera Con la bandera A ver A ver Ojo Ojo Uy Casi Nos estamos acercando cada vez más Poco a poco ya Vamos metiendo goles Ya llevamos uno A ver si aumentamos Todavía llevamos 30 minutos Y son Una hora y media Yo no estoy mirando la barra roja De que hayan pasado Media hora Sino que el contador va súper rápido De hecho lo conté Y cada minuto son 11 segundos O 12 Depende A veces son 11 Otras veces son 12 Ya Eso varía En que varía Pues no lo sé Pero es que Varía Y a veces son 11 Otras veces son 12 Por eso mismo dije Que algunas cosas Son ilógicas Aunque sea un juego realista Porque es un juego realista Es fútbol Pero Vamos a intentar Creo que ya nos estamos acercando A ver si metemos A ver si metemos Gol Golazo Golazo de Carvajal Me encanta Me encanta cuando se pone así La gente en el FIFA A ponerse a animar 2 a 0 Wow Vamos bien A ver A ver La verdad es que Es que con este juego Te lo pasas pipas Está súper chulo Lo recomiendo Pero muchísimo Muchísimo De hecho Que es mi juego favorito Y por eso Lo estoy grabando hoy Y es que De verdad Quiero que lo apoyéis mucho Dejad un like Porque esta partida Se merece Un pedazo de like Que llevamos ya 2 a 0 En el primer tiempo Básicamente Bueno Ahora mismo Creo que del tirón Va a entrar El nuevo tiempo Dentro de poco Vamos Que es que Justo ahora Es 45 minutos Pero claro Le van a añadir Los 3 minutos Golazo Vamos Vamos súper bien Que partidazo De verdad Darle a like De verdad Este vídeo Se lo merece A ver A ver Cómo vamos A ver si se la quitamos Ronaldo Ronaldo Como Ronaldo No sé por qué No sé por qué Pero todos los números No resaltan Menos el de Ronaldo Y el 2 Vamos Luis Vale O sea Can Bajan Que me he liado A ver Ya empieza Ya ha terminado El primer tiempo No voy a cambiar Bueno sí Voy a cambiar Los jugadores Por los puntos Y demás A ver Cómo van A ver De 84 Es el máximo Ve quién es Menos de 84 Este es 83 Ico O Barane Ico Y ya está A ver Eso era lo único Que quería hacer Ahora vamos a seguir Con el segundo tiempo Ya comenzamos nosotros Voy a intentar Hacer algún regate guay Porque a veces Me salen Una de regates Súper chulos Aquí se puede hacer Los regates Muy fácilmente ¿Veis? Ahora la he fallado Pero es que a veces Me salen bien A ver A ver Ay no Que la tiene El Leo Messi El Leo Messi Es el único Que me da miedo Ni Neymar Pero es que El Leo Messi Es que Ya he jugado Unas partidas Que es que El Leo Messi Me metía muchos goles Y es que Ya tengo Que estar asegurando Siempre detrás De Leo Messi Es que No sé Leo Messi Es el único Personaje De este juego Que siempre Siempre está Detrás tuya Nunca Nunca se va Miradlo Mirad Leo Messi Siempre está detrás Siempre está detrás Del balón A ver A ver A ver Que ya nos vamos acercando Uy Ya la meto ahí Y me corono Ya es que ahí Sería súper épico Pero vamos Que vamos 3 a 0 A ver Que sacan Uy Si pasa alguna falta Me da igual La verdad No pasa nada Regate Me está saliendo Es que es súper divertido Porque todos están ahí corriendo Y tú le haces unos regates Súper chulos Está súper guay Está súper guay Ay, ay Que se me va No A ver Yo Messi Por pesado Ay, ha sido James Yo pensaba que era Carvajal Si fuera con Carvajal Me daría igual Pero es que ha sido con James ¿De Ronaldo? No No, no Ay, Ronaldo estaba ahí Podría haberlo utilizado Y le había quitado la bola Ay ¿Qué ha pasado? Pero es que yo no le he dado el cuadrado Es que la que hace es que Hay una cosa tan extraña Que es que nada más te acerca Hace Hay un Con el cuadrado Se llama entrada agresiva Y te tiran, ¿no? Y ahí puede ser falta Pero es que cuando te acerca a veces Sale una falta Y yo me quedo flipando Porque estaba A una distancia, ¿eh? No es que estuviera ahí Al laito pegado Pero bueno Se tropezan solitos No se va a hacer Pero está guay Está guay el juego Me recomiendo muchísimo A ver, a ver Que la tenemos Uy Dios, la he fallado Es que desde ahí Era muy complicado Y con James Si fuera con Ronaldito Pues A lo mejor Lo que con James James es muy bueno Pero Es que me gusta Mucho Ronaldo Porque es muy rápido En la puntería No sé si habrá un puntaje Porque en realidad No tiene nada que ver Con el jugador Sino tú mismo Lo que pasa es que Con una velocidad Ronaldo En ese juego Me voy a enseñaros Mirad Mirad Esperad Ahí Ronaldo Mirad que rápido Mirad comparar a la gente Y mirad a Ronaldo Nadie se asemeja En la velocidad Miradlo Y se hace un regate Con este Con Ronaldo Que no lo hace Con otro jugador Perdón A ver Intenta Leo Messi No Leo Messi No 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 Uy no Me había asustado Por un momento Pensé que me habían mentido Neymar Ay no Neymar Neymar es muy buena Una puntería No Ah vale Leo Messi Leo Messi Ahora Tengo un miedo A Leo Messi Pero es ni medio Normal A ver Me voy a intentar Veis Es que es muy Es que son En realidad son rápidos Lo que pasa es que Lo compara con Ronaldo Oh Gol de cabeza Que golazo Que golazo Su Que golazo Bueno ya